¡Listo muchachos! En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante bastante largo realmente que nos vamos a centrar en el punto de vista pulmonar tuberculosis La tuberculosis en el Perú es el modus vivendi de todo el mundo todos en algún momento han estado en contacto con alguien con tuberculosis así que probablemente todos en este momento tengan tuberculosis de alguna u otra La tuberculosis es prácticamente peruana ¿no? Somos uno de los países que más tuberculosis maneja sino el que más tuberculosis maneja en Sudamérica en Latinoamérica después de Haití en el mundo después de África y Haití somos uno de los países que más TB tiene por lo tanto siempre recibimos extranjeros para estudiar TB porque en otros países no existe la TB y tenemos que conocer la tuberculosis tenemos que conocer cómo se genera cómo se disemina cómo se trata el tratamiento el tratamiento a profundidad lo van a ver en fármaco entonces acá vamos a tocar los puntos importantes del tratamiento de tuberculosis para empezar generalidades de nuestro amigo el micobacterio tuberculosis ustedes recordarán que es parte de la familia de micobacteria que necesita un montón de micobacterios los que producen TB es justamente micobacterio tuberculosis otro micobacterio patógeno que conozca a ver con ustedes voy a trabajar casi todas las próximas semanas en hemato así que tengo que conocerlo un poco ¿qué otro micobacterio patógeno conoces? ¿qué otro micobacterio patógeno conoces? ¿qué otro micobacterio patógeno? ¿qué otro micobacterio patógeno? uno de huevos neumococo neumococo no es un micobacterio neumococo es un es un coco gran positivo neumonía neumococo neumonía micobacterio patógeno ese también se considera patológico y antes era la principal causa de TB intestinal pero actualmente con la pasteurización ya casi no es frecuente ver enfermedad por micobacterio morris ¿qué otro micobacterio importante conoce? ¿me llaman? michel ¿de dónde es michel? de michel también de fondo listo michel natalie natalie por ahí vamos ¿qué otro micobacterio? michel la leprae la leprae la leprae michobacterio leprae también parte de la familia de los micobacterios causa la leprae pero ¿qué característica importante tiene el micobacterio tuberculosis? Es un vacilo De 1 a 4 micras Vacilo, ácido, alcohol Resistente Es decir, yo le doy la tensión de gram ¿Se recordar? Y no se pinta ¿Por qué no se pinta? Es la tensura Por Exactamente, por la presencia Del ácido micrófono Acá tienen la estructura de la membrana de la pared Perdón, de la pared celular Del vacilo Membrana, péptido glicanos Y encima de los péptido glicanos Que son los que me pintarían en un gram positivo Tengo el ácido micólico Y este ácido micólico es el que evita La Tinción de gram normal Entonces yo no puedo hacer tensión de gram En esta ocasión ¿Qué tengo que hacer? Tinción de silnis La tensión de silnis Que es la que se utiliza para evaluar Al micobacterio Y acá está Esta es la tensión de silnis Y este va a ser mi micobacterio Vacilo No es por un lado Inmóvil Aerobio estricto Característica Importantísima La tuberculosis El micobacterio Es un aerobio estricto Por lo tanto ¿Cuál es el órgano que más le va a gustar? El pulmón ¿Por qué? Porque es el que tiene más aire No significa que no se pueda localizar en otro lugar Más la TV Y en todos lados Ustedes dicen Patología del corazón TV Patología del pulmón TV Patología del cerebro TV TV es tu diagnóstico Es la vieja confiable ¿No lo sabes qué decir? Sí, TV Que probablemente tengas razón La vieja Pasamos mi cita De diagnóstico diferencial Le tocarán ya todos tus compañeros Te toca a ti TV Está bien Esa es la tensión de silnis Dicen que otras características tiene microacterio y tuberculosis Desarrolla en 35 a 37 grados Y no produce toxina Igual Esta es una imagen de la estructura de la pared celular Para ver todas las proteínas que conforman la capa de ácido micólico Simplemente para que lo conozcan Lo importante es saber que la capa de ácido micólico está por encima De la capa de pectio nitano La cual está a su vez encima de la membrana Y eso le otorga la característica de ácido alcohol resistente Ah bueno Muchas letras vamos a hablar ¿Cómo es la inmunopatología Fisiopatología Del micobacterio y tuberculosis? Nosotros Veamos acá Con el derecho Con el izquierdo ¿Cómo se contagia la TV? Por vía Aérea Exactamente ¿No? Yo no voy a tocar la boca de un paciente A ver si contagia me tiene por la mano No Es por vía aérea Debido a que cuando uno estornuda O tose ¿Qué hace? Bota Gotitas de fluir ¿Cuánto mide la gotita de fluir? De 0.5 a 10 micrólides Y dentro de esa gotita de fluir Hay de 1 a 10 vacíos Mientras más chiquitita sea la gotita de fluir Más fácil es que pase por la vía aérea ¿Listo? Entonces Vamos con la imagen primero acá La pizarra Ingresa el micobacterio en tuberculosis Este punto verde va a ser nuestro micobacterio Ingresa ¿Y dónde se va a localizar? Primero ¿Hacia el lado derecho? ¿O hacia la izquierda? ¿Hacia el lado? Derecho El lado derecho Es hacia donde se dirige con mayor frecuencia Debido a que A la misma característica anatómica Que tiene el bronquio tronco derecho Así El bronquio tronco derecho es más corto Pero es más vertical Y más grueso Por lo tanto Con gravedad Se va a dirigir hacia el lado ¿Y hasta qué porción? Hacia esta porción del lóbulo mediano En esta porción se va a localizar Nuestro vacíos tubo de pulmón Acá En la región subpleural Del pulmón Y va a generar un fenómeno inflamatorio Va a generar una neumonitis Va a generar una adenitis Va a generar una adenitis Y va a generar una Linfantil Inflamación del linfático o del organo Esas tres cosas van a formar Nuestro vacíos tuberculosis al inicio Cuando recién ingresa por primera vez en nuestra vida Que probablemente en nosotros sea durante la vida De neonatobo o del infante De lactante Cuando genera este fenómeno inflamatorio A nivel ganglional Cuando el ganglio está tomado A eso se le conoce como el foco de GOM El foco primario O foco de GOM Es el ganglio que ha sido tomado Por el vacíos tuberculoso Y ha generado una adenitis Cuando esta adenitis Inflama La vía linfática Para iliar Y aparte Puede generar una neumonitis La toma de los vasos linfáticos Para iliar Más El ganglio previamente tomado Que era el foco de GOM A eso se le conoce como el complejo Primario De RANKE Entonces ¿Qué es el complejo primario de RANKE? Es la toma Del foco primario Del foco de GOM Más La toma de los vasos linfáticos En este caso Para iliar Puede también ser subpleurales Dependiendo de donde se localiza El vacíos tuberculoso Y genera Finalmente Este complejo primario de RANKE La triada De neumonitis Adenitis Y Lymphonitis Inflamación Del paréntimo pulmonar Inflamación Del ganglio linfático Inflamación De la vía linfática Esas tres cosas Y ahí comienza Genera una respuesta Inflamatoria El vacíos tuberculoso Y es Fagocitado Por los macrófagos Esa es la primera línea De defensa El macrófago Fagocita Al vacíos De coche O vacíos tuberculoso Pero Pero no lo puede destruir Entonces el macrófago Es más vivo Y dice Yo me acuerdo Que yo aparte de ser macrófago También sirvo como celula La presentadora de la presentadora de antiguo Entonces Linfocito Esto funciona Si le manda la respuesta Al linfocito T CD8 CD8 De frente Va a destruir Al macrófago Y dentro del macrófago Al vacíos Pero esto no es lo más frecuente ¿Qué es lo más frecuente Que pase? Que le mande la respuesta Al linfocito CD4 Y al CD4 Que era El linfocito Iniciador De la respuesta inmune ¿Sí se acuerdan? Entonces el CD4 ¿Qué va a decir? Ok Yo he captado tu antígeno Voy a generar Anticuérmicos Y estimula Al linfocito B Para que este madure En plasmosito Y el plasmosito Estimule La formación De anticuérmicos El linfocito T A su vez Va a generar La formación De linfocinas Que son estas interleuquinas Que están acá Interferón Factor de necrosis Modal alfa Interleuquina 10 ¿Y qué va a pasar? Esta linfocina Va a hacer Que el macrófago Madure Y evolucione Y le va a decir Muy bien macrófago Ahora te voy a elevar De necrosis Y ya no vas a hacer Un simple macrófago Te vas a convertir En una célula Epitelioide Y acá está ¿Y cuál es mi nueva función Como célula epitelioide? Dice el macrófago Ahí ya Tu nueva función Va a ser No que destruyas Al vacilo Sino que lo Encapsules Yo no quiero Que ese vacilo Que ahorita está En el pulmón Se vaya A todo el cuerpo Tu función Es evitar Por el resto De tu vida Que ese vacilo Se encapsule Entonces Las células Epitelioides Comienzan A rodear Al vacilo Y cuando Se juntan Varias células Epitelioides Forman Las células De Lanzas Las gigantes De Lanzas Comienzan A envolver Y Junto A las células Epitelioides Por el borde Comienza A formarse Una capa Fibrosa Es decir Fibroblase Junto Con las células Epitelioides Se Migraron Polimorfos Nucleares Entonces Los polimorfos Nucleares Están Acá Adentro Están Estrecha Lucha Con los vacilos Junto Con las células Epitelioides Células Epitelioides Más Polimorfos Nucleares Están Luchando Contra Los vacilos Que están Dentro De este Granuloma Que se ha Formado Y como Están En constante Lucha Siempre Hay muertos Y esos Muertos Como no Pueden ser Refaucitados Comienzan A Descomponerse Dentro De esto Y forman La llamada Necrosis Caseosa ¿Por qué Caseosa? Porque parece Un griso Y por eso Es Pero la La biopsia La autopsia Se ve como Un quesito Así Cajamartino Bien rico Como Coman su quesito Necrosis Necrosis Caseosa Rodeado De una Capa De células Epitelioides Y células De lanjas Y por Fuera Fibroblastos Todo eso Conforma El granuloma Tuberculoso Esa es Infección Primaria Eso es Lo que nos Da A todos Nosotros En mayor O menor Medida Dependiendo De la inmunidad Y acá Está la Una vez Que los Microrganismos Ingresan Al albiolo Se desencadenan La reacción Inflamatoria Principalmente Por Macrófagos Los macrófagos Citan a los Bacilos Pero los Bacilos No son Destruidos Entonces Proliferan Intracelularmente Este fenómeno Que al inicio Es intracelular Se puede desencadenar En los Gángulos Linfáticos Regionales Distantes En otros Órganos Y esto Generaría Una Diseminación Esto es Si la respuesta Inmune No es Adecuada El vacilo No es El vacilo No es El macrófago Pero Sirve como Célula Presentadora Del D Al Infosito D O al Infosito D Se generan Anticuerpos Que facilitan La opsonización Por los Polimorfos Nucleales Y si es Captado Por el Infosito D Genera Linfoquinas Y que hacen Estas Linfoquinas Hacen Evolución Del macrófago Hacia una Célula Epiterio Que pasa Estas células Epiterio Y Al Fagocitar Algo así Lo van a impedir El crecimiento Intracitoplasmático Entonces El macrófago Lo Fagocitaba Pero el vacil Era más vivo Y dentro del macrófago Igual se desarrollaba Con esta célula Epiterioide Ya no puede Entonces Queda Atrapado Y Que dice acá La diseminación Queda Detenida Muy bien La conexión De macrófagos Forma el Granuloma Los macrófagos Activados Se conoce Como el Granuloma Epiterioide Y las células Epiterioide Fusionadas Que forman La célula De Lamba Y la Necrosis Clasiosa Se forma Al centro De Todo esto Que hemos Explicado Está acá En letritas Por si Se aburre Ya En el baño Se puede Hablar Un poco Esa es La inmunocatología Así es Como se Forma El granuloma Tuve puloso Así es Como se Forma El complejo Primario La TBC Primaria La que nos dio Ya a todos Nosotros Es el primer Contacto De cualquier Órgano Con el vacío De la tuberculosis Primordialmente A nivel Pulmonar Porque el vacío En el cálculo Entonces Si a Julio Le da una TBC En el epididimo Probablemente Esa TBC Sea producto De una reactivación De una TBC Primaria Pulmonar De acuerdo Lo que hemos Que he visto El foco de GOM Y el complejo Primario De RAN ¿Qué son estos De acá? Este es el granuloma Tuberculoso Con la necrosis Casiosa al centro Esto Las células Epitelioides Bordando Que forman También las células De Langen Que son estas células Grandes Multinucleadas Y por fuera Una capa Fibrotina Esto es el Complejo primario O granuloma Tuberculoso Y acá está El complejo primario O foco de GOM Normalmente Se localiza En el Lado Mediano Porque ahí es donde Cae pues Al inicio Por gravedad Sea por este bronquio Sea por este bronquio Cae a este nivel Si invade O inflama Ganglios Y región pariliar Ya ese foco de GOM Cambia de nombre Y se come Complejo primario Del humano La TBC primaria Puede pasar Primero Que se encapsula Y forma granuloma Ese granuloma Se calcifica Y ahí muere el payaso Mientras nosotros Tengamos la inmunidad Normal No va a pasar nada Pero que pasa En un paciente Que es un niño Y que nace Congénitamente Con una Alteración De la gama Glogonina Con una A gama Glogonina Mixta O un paciente Neonato Que nace con VIH Producto pues De la transfusión Materna fetal Y no se le hizo El control adecuado Y tiene VIH Esos pacientes De por si son Inmunosuprimidos Entonces No van a tener Esta respuesta ¿Qué respuesta Va a haber Si no hay linfocitos Si no hay macrófagos En ese paciente ¿Qué va a pasar ahí? Puede El foco Diseminar Pueden diseminar Por extensión directa Asimismo Paréntema pulmonar Y generar Una bronconeumonía Tuberculosa Puede diseminar Por vías aéreas Puede romper Y destruir El bronquiotronquio El bronquiotronco Primario O los tronquios O los troncos Posteriores Y finalmente Generar Diseminación O puede hacerlo Por vía sanguínea Vasos linfánicos Si lo hace Por vía sanguínea Eso es TBC Milian Si lo hace Por discriminación De vías aéreas Al romper Los troncos Va a formar Este hueco Ven acá Más o menos Si no lo van a ver Es una palma De la mierda Esto de acá ¿Qué es? Una caverna ¿Qué es la caverna? Es un hueco Producto De que No había Una buena respuesta Defensiva Del paciente Y el vacío Ha destruido Un tronco O un bronquio Segmentario O un bronquio Lo respiratorio Que se yo Y ha comenzado A crecer Y a proliferar Y a destruir Parénquima Y al destruir Parénquima Hace un hueco Y ese hueco Es conocido Como caverna Cuando uno Ve una caverna En el paciente Es este TBC activa Si el paciente Tiene vacío Por todos lados Y es altamente Contestoso Como rompe tronco Como rompe bronquio Como rompe parénquima Que genera Sangrado Y si el paciente Sangra Hay Emotisis Emotisis Ese es Dos Consang Si lo hace Por vía Sanguínea TBC Miliar Ven el pulmón Es una cochinada Está lleno de puntos Por todos lados Esa es la milia Pero se llama miliar Es como la milia Milia de puntitos Alrededor de todo El pulmón Esto de acá Es una TBC Inseminada Tanto la caverna Como la TBC Miliar Puede ser Producto De una TBC Primaria ¿Por qué? Porque el paciente No tenía las defensas Adecuadas Al inicio Del contagio Y eso es lo que Se conoce Como TBC Pulmonar Primaria Progresiva Es decir Que sigue Progresando La enfermedad Porque no hay Quien la detenga Si lo hace Por vía Sanguínea Miliar Si lo hace Por destrucción De vías aéreas Caverna Hasta aquí Preguntas ¿Se ven Entendiendo Mucho Mucho? ¿Sí? ¿Ya van Conociendo Algo de la tuberculosis? Muy bien Lo mismo Se inocula El vacío Reproduce Dentro De los macrófagos Y ocurre Toda la respuesta Inflamatoria Que hemos visto Hasta formar Granuloma Granuloma Si la respuesta Es adecuada El granuloma Sigue funcionando Si la respuesta No es adecuada Y ya se había formado El granuloma El granuloma Desaparece Si ya no hay Macrófagos Que sigan formando Estas células Epitenoides Ya no va a haber Granuloma Y los vacíos Que estaban adentro Todavía peleando Y creciendo Poco a poco Porque esos son vacíos De muy lenta Replicación Son vacíos Durmientes Como también se le llama Si los despiertas Disemina Y hace el terreno Muy bien Eso es Fisiopatología De la tuberculosis Primaria La tuberculosis Secundaria ¿Qué va a ser? Nosotros Ahorita Tenemos buenas defensas Nosotros Ahorita Comemos Nos nutrimos No hacen ejercicio Pero bueno Pero comen bien Comen bien Se nutren Tienen buenas defensas ¿No? Se compra su Se entran Esas cosas Reciben nutrición Eso Y no sufren De ninguna enfermedad Que condicione Que tenga Una inmunodemisión Conforme van avanzando Conforme van avanzando Ustedes En edad Conforme van avanzando Ustedes En la profesión Se van a dar cuenta Que medicina No da plata No da plata La TBC secundaria No es otra cosa Que una reactivación De una TBC Pulmonar primaria Durmiendo Y puede generar Lo mismo Que esta TBC Progresiva Cabernas TBC Pilar Diseminar A otros órganos Meñigo TBC 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 Todas las formas De TBC Extrapulmonar La gran mayoría Son Producto De una reactivación O diseminación De una TBC Pulmonar Cuando la TBC Pulmonar Se reactiva O cuando el vacío Todavía está luchando Habíamos dicho Que normalmente En el pulmón Habíamos dicho Que normalmente En el pulmón El vacío Se localizaba En la porción central O cerca A la TBC Pero nunca acá ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan De su fisiología Nosotros tenemos En cuanto a ventilación Perfusión Tres regiones Ventilación Perfusión Siendo la región Mejor ventilada Y mejor Perfundida La zona De la base Pero La zona Más Oxigenada Es decir La que tiene El mejor Cociente Ventilación Perfusión Es la zona De la base Entonces Cuando llega Por primera vez El vacío ¿A dónde se va a ir? A donde hay Más ventilación Se va a ir Hacia esta zona Por eso está Más que todo Por acá Pero cuando Se reactiva ¿Qué busca? La zona Con más oxígeno Donde pueda Captar más oxígeno Y se va Hacia la zona De la base Por eso Es que ustedes Cuando ven Una placa De un paciente Con TBC Pulmonar Reactivada Ven una placa Donde la caverna Está aquí Al lado En cambio Cuando ven Una TBC De un paciente Con foco primario ¿Dónde lo ven? Al medio Tirando para abajo Esa es la explicación Fisiológica Nosotros tenemos Tres zonas Fisiológicamente En el pulmón Cuando hablamos Del cociente Ventilación Perfusión La zona Del lápice La zona Del óvulo medio Y la zona Inferior La zona Inferior Si ustedes Revisan Su libro De fisiología Es la zona Mejor ventilada Y la zona Mejor perfundida Donde llega Mejor ventilación Y donde llega O sea Donde hay Mayor cantidad De alveolos Y donde hay Mayor cantidad De ribos Pero Pero La zona Más Oxigenada Es decir La que tiene El mejor Cociente De ventilación Perfusión En la zona Del ápice Y eso está En la mayoría De libros De fisiología En el Galton En el Estudio Alina Fox Están En el Perguerres También Si es que lo Puedan Revisar Más a Profundidad Y eso ¿Y eso Que me Explicará Cuando Llega El Vacilo Por primera Vez Por gravedad Cae Hacia esta Zona Y en esta Zona Tengo Una buena Ventilación Entonces El vacilo Va a proliferar Tranquilito Y va a formar Un poco de goma Un poco de arranque Va a formar El granuloma Tuberculoso Etcétera Cuando Se reactiva Este vacilo De tuberculosis Ya no va a buscar La zona Mejor Ventilada Sino Va a buscar La zona Mejor Oxigenada La zona Mejor Oxigenada Es La zona Uno La de Arribita Entonces ¿Hacia donde Se ve El vacilo? Hacia Arribita Y se va a localizar Acá En el Ápiz Por eso Si ustedes Buscan En internet Laca De paciente Con TV Van a ver Un buen caso Normalmente En el Ápice Y por anatomía Del pulmón Derecho Y esa es la explicación De por qué Viendo el cociente Ventilación Pérdida Muy bien Hasta acá Preguntas Preguntas Ché Ché ¿Quién era? La primaria Normalmente Es asintomática Alguna vez Le ha dado TV Y le ha dicho El médico O tu mamá Te ha dicho Si de chiquita Te dio TV No ¿Por qué? Porque ese granuloma Autolimita La enfermedad Evita que se Disemine Evita que se Haga Sin Cuando el paciente Tiene problemas De defensa Cuando la enfermedad Es demasiado Basilífera Comienza a aparecer Ya la sintomatología Pero en el La mayoría Si no es el 70 O 80% De pacientes Es asintomática La primoinfección Y es más Muchas tuberculosis Secundarias Por ejemplo Una TV intestinal Puede ser asintomática Hasta que causa Mala absorción Una TVC renal Puede ser asintomática Hasta que causa Insuficiencia renal Una TVC En epididimo Puede ser asintomática Puede ser asintomática Hasta que causa Infertilidad Si el paciente Quiere proquelar No puede ¿Cómo voy a hacer? De aquí en adelante Nos vamos a basar En la guía nacional En la norma técnica De manejo De tuberculosis Del año 2013 Esa es la última guía Que salió Esa es la última guía Que es actualmente Vigente acá Todos los pacientes Con TVC Deben ser manejados Mediante esta guía nacional Se encuentren Inferno Creo que no se quiere Memorar mucho ¿Ya? Primero ¿Cómo voy a Captar yo A un paciente Con tuberculosis? Por ejemplo Yo voy a decir Edito ¿Te has tomado Prueba de TV? Ahorita te has tomado Una prueba Para ver si tienes TV o no ¿Te has tomado Alguna prueba? ¿Ahorita? No Si o no ¿Por qué? ¿Crees que tengas TV? Ahorita pulmonar Activa tosiendo Con un vacío Botano Cuando toses No sé No ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos que saber A qué pacientes Captamos No Va a tener un paciente Por presión arterial Tranquilito Pero va a decir Señor Tómese su prueba Para TV Tenemos que saber A qué paciente Vamos a Entonces tenemos Que saber La definición De un sintomático Respiratorio ¿Qué es un sintomático Respiratorio? Aquel paciente Que presenta Tosispectoración Por más de 15 días Doctor Yo llego Porque tengo una tos Que no me calma Con nada ¿Y es complema? Si Por ratos Viene complema Ay Aptomo CP Por si acaso Tú te decías Acá 100 Paciente Que tiene tos Con flemas Por más de 15 días Pide de su mercado Así tú creas Que no es Porque cumple Tu criterio Esintomático Respiratorio Como te digo Acá Tenemos que ver Hasta para Recatar ¿Cuántas muestras Le voy a solicitar A mi paciente? La guía La norma técnica Te pide Que por lo menos Le saques Dos muestras De escudo Y le tienes Que enseñar A tomar la prueba De escudo Si no va a ser Pura saliva Señor ¿Usted tiene flema? Si doctor Yo tengo flema Ya Tomas aire Y con toda tu fuerza La moques Que salgas Y recontra Espeso Por favor señor Mientras más espeso Se sale Aguadito Y se pide Saliva Eso No te sirve Se la mandas Al laboratorio Y el laboratorio Te pasa Las tensiones De escenicio Y desaparece Te queda La placa No te sirve De nada Pero obviamente Tú Para no estar tomando Otra muestra Negativa Entonces Esa es la definición De un sintomático ¿Cuántos meses Se pedía? Dos meses Eso es lo importante De esta parte Tú le captas Le tomas Y esperas El resultado Y siempre te dice Beca dos cruces Beca una cruz Negativo Etcétera ¿Qué significa Cada cosa? Cuando existe Beca negativo Como dice En la imagen No se observa Vacila De corresistente En 100 campos Observados Si te sale Una cruz Hay menos De un bar En promedio Por cada 100 campos O sea De 10 a 99 vacilos En 100 campos Si sale dos cruces Hay por lo menos De 1 a 10 En 50 campos Y si sale tres cruces De más de 10 En 20 campos Eso Le sirve Para el examen ¿Vale? ¿Cuál de qué? Cuántas Tres cruces ¿Cómo te llamas? No me dijeron Que tenía Tres cruces Pero no ¿Qué nombre es Tres cruces Tres cruces Tres cruces Tres cruces Tres cruces Tres cruces No sé O sea Simplemente Que le ponen A menos que le llamen Este ¿Cómo se llama? La pausa y vacilar Como sería esto Este es pausa y vacilar Pausa y vacilar Es cierto Cuando nos Encuentra Bien poquito De 1 a 9 En 100 campos Este era Multivacilar Ah no Se me va a decir Algo así Pero Te pregunté Te pregunté ¿Cómo? 1, 2 o 3 cruces ¿Ya? Y las 3 cruces Es cuando ya encuentras Pues en todos lados Miras una placa Miras en otro campo Ves un montón De vacilación Como así Entonces Obviamente Mientras más cruces Más contagios Es tu paciente Pero basta Que tenga una cruz Para que tú digas Que tiene el TBC Y le inicies el tratamiento ¿Qué clínica Va a tener un paciente Con tuberculosis? Aparte de que sea Asintomático respiratorio ¿Qué más te puede hacer? ¿Qué más hace la TBC En nuestro cuerpo? Como hemos dicho Destruye paréntesis Y eso te genera Sangrado Hemoptisis Mientras más severa Sea el Slime Hemoptisis Más diseminación Basilífera hay Y más riesgo De que el paciente Te ingrese Por un shock Hipovolemico Y hay pacientes Que llegan Tosiendo sangre Escupiendo sangre De emergencia Porque tienen Una alta concentración Basilífera No es infrecuente Que el hipólito sobra Llegan caminando Y tosiendo Doctor Así llega Lo máximo ¿Ya? Pero esos son los pacientes Que más agresivamente Tienes que tratar Porque no solamente Tienes que tratar La TBC Tienes que tratar La hemoptisis También Y eso ya Que le habían enseñado ¿Con qué farmacos Puedo manejarle Yo el hemoptisis Algo así Para que no tosa tanto Que en su vez Ayude Genera Vasoconstricción Dentro de los opiáceos Coagina Coagina Para manejarle Que más te va a generar La TBC Como es un vacío Que le encanta Puedes estar Cogiendo nutrientes Aquí te va a desnutrir Te va a generar Gratexia Te va a generar Grasteña Te va a generar Palidez Te va a generar Baja de peso Te va a generar Dignosión De corte En el índice En el índice Masa corporal Etcétera Es lo típico Ver un paciente Flaquito Desnutrido Huesudo Tociendo Incluso Tociendo Clema Tociendo Un montón Incluso Tociendo Sal Eso Esa es la característica Histocópica Nomás De como ver Un paciente Con tres Le pides VK Y te sale Positivo Tercruces Listo Sabes Que significa Positivo Tercruces Y vas a comenzar Y comienzas Con Primero Esquema 1 Es un esquema Empírico Al momento Que tú le tomas El esquema Empírico Le estás haciendo Para el mismo tiempo A esa prueba De BK Que le has tomado Le estás haciendo Una prueba De sensibilidad Para ver Si hay o no Resistencia Justamente A estos Fármacos Empíricos Si no hay Resistencia En tu prueba De sensibilidad Sigue con El esquema 1 Si hay resistencia Cámbia ese tratamiento Dependiendo De resistente A qué cosa sea El esquema 1 Que se toma Desde el año 2013 Es Dos meses De Rifampicina Isoniazida Piracinamida Y etambutol Dosis Diarias Seguido de Cuatro meses De Rifampicina E isoniazida E isoniazida Tres veces Al día Acá 50 dosis Acá 52 54 dosis O más De cuatro Hasta antes Del año 2013 Se daba Por dos días A partir del año 2013 Agosto Octubre Creo Noviembre De 2013 Que salió La norma técnica Se trata Por Tres veces Al día Sin incluir Domingos Ni feriados ¿Por qué? Porque este medicamento El paciente Tiene que ir Al hospital O al centro De salud A recibirlo Domingo No tiene nada Feriado Tampoco Entonces Por una cuestión Burocrática Administrativa Se da Los días Que haya Atención De consulta Ambulatoria ¿De acuerdo? Esto es lo que Todo el mundo Les va a preguntar Por lo tanto ¿Cuántos meses De tratamiento Debe tener Tu paciente Con TBC Sensible Pulmonar Seis meses Dos meses De rifampicina Isoniazida Piracinamida Yetamutol Seguido de Cuatro meses De rifampicina E isoniazida Tres veces A la semana Cada ¿Cuánto Va a recibir? Acá La dosis Es de miligramos Por kilo Pero hay una dosis Máxima Para cada uno Y en la segunda Fase Se duplica La dosis De isoniazida 5 10 25 20 Destreptomicina Que es el otro Fórmaco Que falta acá Es 10 miligramos Perdón 15 miligramos Vamos a agregarla acá El otro fármaco Que es parte Del esquema De primera línea Es la Estreptomicina Que es la dosis De 15 miligramos Por kilo Entonces ¿Cuántas pastillas Le voy a dar yo? ¿Cuántas pastillas Creen que toma Un paciente Que usted Con TBC En esta fase De la primera fase Desde el esquema De la primera fase Desde el esquema 5 Ya Continua más Ah y de ¿Dónde es de? De la foto De la nacional de San Martín Ya 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 ¿Cuántas pastillas Tomará tu paciente Con TBC En esta fase? La primera fase Del esquema 5 Cinco pastillas Mariela ¿De dónde es Mariela? ¿De qué parte Tiene que ser? De la rinchilla Lo máximo De la rinchilla La rinchilla La rinchilla Es lo máximo Es lo mejor ¿Cuántas pastillas Tomará? 30 pastillas Al día La juicio Para tu pedidimitis Para esta fase De acá ¿Cuántas pastillas Tiene que tomar? 5 La isoniazida La isoniazida Viene de 100 miligramos 3 pastillas La rinchilla Viene de 300 miligramos 2 pastillas La piracinamida La realidad 2.000 miligramos Es mucho La piracinamida Viene de 1.000 miligramos Tiene de 1 gramo 2 pastillas Y el etamutol Viene de 800 2 pastillas 2 más 2 2 más 2 Más ¿Va? 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 No, no se muestra No, el estrepto no El estrepto es parte De la esquema Pero esto es igampolla Esto se reserva Cuando el etamutol Es Cuando no se puede dar El etamutol Le damos Estrepto El etamutol Viene de 500 miligramos Le voy a dar 3 pastillas La piracinamida Viene de 600 miligramos También le voy a dar 3 pastillas La rifampicina Si viene de 300 Le voy a dar 2 pastillas Y la histoneacida Que viene de 100 Le voy a dar 3 pastillas ¿Cuántas pastillas suman? 1 Eso es lo que uno da Como esquema normal Para no acordarse De la dosis Pone simplemente 3, 2, 3, 3 11 pastillas al día En lo que debe tomar Tu paciente Durante esta primera fase 11 pastillas al día Por 2 meses De lunes a sábado Si quiere Periódico Acá Periódico Pero por lo menos Hasta que cumpla 50 dosis 50 dosis Por 11 pastillas 550 pastillas Le estás enchufando A tu paciente Para llegar A los 2 meses De tratamiento Y de ahí Tienes que pasar Al esquema 2 Que son 4 meses Que son 3 días Por eso es que El paciente Te renuncia Por eso es que El paciente Dice Pucha yo 11 pastillas al día No, 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 no Si yo tomando Nomás la quinta Y él me da Hordura Y él no, no, no Y da muchos problemas También Muchos problemas Dan estas pastillas Problemas intestinales Ya no quieren comer Neuritis Dependiendo De la De la De la De la De la Óptica De la 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 Pero tiene Que tomar Las Y es Tu Responsabilidad Como médico Cuando vayas A tu Cerón Que en tu Pueblito Donde a lo Mucho tendrás Uno o dos Pacientes Con TV Tones Si el paciente No va Tú vas a Cercarse Donde Viva Así que no es Fácil manejar Una tuberculosis Muchos pacientes Renuncian Muchos pacientes Abandonan Y el abandonar Así que después Vengan con una TBC Multidrogones Pero A ti te preguntan Las dosis Por kilo Peso Esto es Mucha Seba Pero No Están memorizándomela Hacemos nuestra Demoteca Agarra Al sumanito Al sumanito Escribe Peso Acá Falta La S Esa es la De favor Esa es una S Peso Es la Demoteca La I La I La P Perdón La P La P De piracinamida La E De etambutol La S De estretomicina La R De rifampicina Y la I De isoniazina Y al Número que le han puesto En su dedito Lo multiplican Por cinco La I ¿En qué número De dedo está? En el primer dedito Uno por cinco Uno por cinco Cinco miligramos ¿Cuánto decía De etambutol? De su adhesina Cinco miligramos Rifampicina Está en tu segundo dedito Dos por cinco Ahí la tabla De cinco Uno por cinco Cinco Dos por cinco Diez Muy bien Tres por cinco Quince Cuatro por cinco Veinticinco Por cinco Veinticinco Y acá está Esa es la Dos y Fortilones Nunca se van a olvidar Porque esto Pregunta En inglés Y la dosis máxima Se va a hacer Fácil La dosis Kilo Lo multiplicas Por sesenta Cinco por sesenta Trescientos Trescientos miligramos Para todas Lo mismo ¿Cuánto será entonces La dosis máxima De etambutol? Te pregunta Tú vas a multiplicar Cuatro por cinco Veinte Por sesenta Mil doscientos miligramos La dosis máxima ¿Qué son las tres pastillas? ¿Qué son las tres pastillas? Perdón Dos pastillas No se puede Me costó de fortalecer Mil doscientos miligramos Y así Con cualquier Fármaco De la primera línea Te pueden hacer Pregunta De la dosis Por kilo O de la dosis Máximal Entonces Miras con manito Y te pones a hacer La tabla de cinco Y después La tabla de sesenta Más complicado O sea Ahí en la primera Segundo Muy bien Eso es con Esquema de primera línea ¿Qué pasa Si Julito se enferma De tebe Otra vez El epidismo Se volvió a subir De tebe pulmonar Don Julito Vive con su sobrinita De tres años Vive con su abuelo De sesenta y cinco De setenta años Y vive con su dos padres Vive todos en una vida Y con su sobrinita Que justo le ha venido A visitar Y la tiene que cuidar Durante cinco meses Que ella vaya a vivir A esos pacientes ¿Qué voy a seguir? Esos pacientes Son conocidos Como contácticos Porque están En estrecho contacto Con el paciente Tuberculoso O Julito Entonces ¿Qué va a hacer Julito Cuando ir a su casa? Van a comenzar A toser La tuberculosa Entonces Ellos Van a tener que estar Igualmente protegidos De la tuberculosis Pero ¿Cómo decido yo A quién si protejo Con fármacos Y a quién simplemente Le digo Sigue comiendo bien? ¿Y cuál es su mascarilla Para que no conteste? Con la terapia De venida La terapia preventiva Se da con isoniazida La isoniazida Es el medicamento Más barato Que hay dentro De los fármacos Para tratar tuberculosis Y es el que ha demostrado Realmente Evitar Infección En contacto Pero ¿A quién le voy a dar? ¿Qué dice acá? En menores De 5 años Independientemente Del PPD ¿Qué es el PPD? La prueba De tuberculina ¿No? Con pérdida O no sé qué De duda O sea En buen cristiano La prueba De tuberculina ¿Qué es la prueba De tuberculina? Agarran tu antebrazo Y te inoculan ¿Qué pasa? ¿Tuberculosis? No ¿Micobacterio? Te hacen la inoculación Intradérmica Y luego de 2 a 3 días Miden cuánto está tu PPD Si tu PPD Es menor de 5 Nunca has tenido infección Si tu PPD Si tu PPD Está entre 5 Y 10 Si puede que Si sale Más de 10 Has tenido Estrecho contacto Con tuberculosis O puedes estar Haciendo en este momento TBC activo En base al PPD Nosotros nos guiamos Para hacer la terapia Preventiva Con isonecida La isonecida Se da igual a 2 y de 5 Miligramos por kilo Preventiva Y será Una tableta Diaria Dos Una o dos Tabletas diarias 100 o 200 miligramos Porque es el niño Una tableta diaria Hasta que Acabe el tratamiento Del paciente Enfermo En este caso De un niño Ese niñito Su sobrinita De 4 o 5 años Va a tener que tomar Su pastilla Una isonecida al día Que probablemente No pese más Una isonecida al día Hasta que Acabe el tratamiento Entonces cuando Tu pidas tu medicina Porque tu pides Ya todas las cajas Que vas a traer De TV Tu le dices Muy bien Acá en julito Me voy a gastar 11 tabletas 550 tabletas En la fase 1 Y me gastaré 54 dosis Por Igual 6 tabletas Por dosis Más 300 más Y pediré 800 tabletas Para mí Pero él vive Con su sobrinita Su sobrinita También te vas a pedir ¿Cuántas le voy a pedir? Si su sobrinita Toma una tableta al día Por 6 meses Saca tu cuenta De por eso Cuando ti te llegue En la caja Te va a llegar Cajazas de isonecidas Para regalar Y poco a poco Se te van a ir acabando ¿En quién más? Como les digo En menores de 5 años Siempre Si tú tienes Un menor de 5 años Ahí Da igual Le tienes que hacer Inmunopropilaxis Es indicación Absoluta Si está entre 5 Y 19 años Su PPD Mayor de 10 Y son contactos Con julito También le tengo que hacer Inmunopropilaxis ¿Tienes hermanos menores? ¿Cuántos años Hay de tu hermano? 18 ¿Están en el rango? Sí ¿Vive contigo Tu hermano acá? ¿Aca con quién? Con tu tío Y tu primo Tu primo Tu primo ¿Vamos a decir? Está por ahí Digamos que la debajo Vamos a decir La debajo Vamos a decir Si su prima Se toma el PPD Y ese PPD Sale más de 10 milímetros A su prima También hay que darle Tratamiento Inmunopropilaxis A los que tienen VIH El cajón Los pacientes con VIH Tienen TB Hasta no demostrar Lo contrario Los pacientes con TB Tienen VIH Hasta no demostrar Lo contrario TBC Y VIH Van de la mano Son enamorados Se encanta estar ¿De acuerdo? Entonces A todo paciente Con VIH Da igual Igual que los niños De 5 años No me interesa Cuanto sale el PPD No me interesa Si está uno con dos Le tengo que dar Terápico Y son y así Esas son las tres Principales indicaciones Tienen las demás ahí Las otras dos que faltan Pero como que me entiendan Las tres primeras Yo me voy a por salir Existen Formas de TBC Extraculmular Como les dije La TBC Es un bien acopiado No saben que decir En el músico diferencial Digan TB Digan Bruselas Probablemente Nadie la real Porque tal vez Estén en lo correcto Pero hay formas De TBC Extraculmular Que se tratan Formas de TBC Normalmente La TBC Se trata Por 6 meses Si a mi me da Una TBC En ganglio También se va a tratar Por 6 meses Si a mi me da Un poquito me da Una TBC En epididimo Probablemente también Se da por 6 meses Pero hay formas De TBC Extraculmular Cuyo tratamiento Demora más Siendo TBC Sensible Ojo O sea Sin ninguna resistencia A nada En el caso De que haya compromiso De sistema nervioso Central A que me refiero Menismo TB TBC cerebral O compromiso Osteoarticular Es decir Mal De pot El tratamiento Es por un año Y como ven La dosis cambia Son 2 meses De lo mismo Diario Y la segunda fase Son 10 meses También Diarios Ya no son 54 dosis Acá Son 250 Dosis ¿Cuántas pastillas Estás tirando En este paciente? Por eso La TBC Es una enfermedad Cara Por más que De isoneacidas A ver Que de isoneacidas Te cueste Un céntimo ¿Cuántas isoneacidas Estás gastando En este paciente? De isoneacidas Eran Tres pastillas Diarias Por 50 Son 150 pastillas Y de acá Son 6 diarias Por 250 Son 1500 1500 Más 250 1750 Es que Un centavito ¿Cuántas isoneacidas? 170 soles Un paciente Con una pastilla Te cuesta Un centavo Saca cuenta Con las demás Y no es Un centavo Está un poco más Entonces es una enfermedad Y eso según un paciente ¿Cuántas TBC tenemos acá? Está por las puras ¿No? Realmente con alguna Nosotros tengas TBC Y cuentas ahora Eso es En el caso De que haya Compromiso Del sistema nervioso Meningo TBC O compromiso Osteoarticular El compromiso Osteoarticular Se conoce como Mal de POT P-O-T-T POT Y generalmente Afecta A la columna Lumbar ¿Ya? A diferencia De la Enfermedad Osteoarticular De la brusela Que la bruselosis Más bien Afecta La columna Dorsal ¿Y cómo es la Tecnia Para acordarse De esa tontería? Brusela Comienza con B Entonces simplemente Sigo mi abecedario Y canto A, B ¿Quién sigue? B Brusela Afecta El Dorsal Tuberculosis Tienen a L En sus palabras No hay ninguna De acá Tienen a L La L De Lumbar En realidad Pueden afectar Uno Y el otro De igual También la brusela Puede ir al Orso Y también la TBC Puede ir al Lumbar En el caso De que el paciente Tenga Co-infección De VIH Sida O sea Tiene VIH Y tiene TBC Y esa TBC Es pulmonar Y sensible El tratamiento Ya no es por 6 meses El tratamiento Es por 9 Y las pastillas De la segunda fase Ya no son 3 veces por semana Son Diarias Entonces El sistema nervioso Maldepot Y TB Miliar Es por un año En el caso De VIH Con TBC Es por 9 meses La segunda fase Aumenta A 7 meses De manera Diaria Eso es en cuanto A tratamiento Si te llega Un paciente Por primera vez Tú no sabes Si ese paciente La primera vez Que se contagia La segunda vez Ya tiene su carnet De internet De todo lo serio De repente De repente De repente De repente Con la dieta La dejan La regresan La dejan La regresan Entonces Tenemos que Clasificar En la situación Un caso nuevo Nunca se ha tratado O Recibió el tratamiento De TBC Por menos De un mes Si el paciente Ha recibido Por menos de un mes Y lo ha dejado Y luego Quiere recontinuar Eso se considera Caso nuevo Y el antes tratado Es el que ya ha tenido El tratamiento Por lo menos Por 30 días O más Ya 30 días O más Recaída Un paciente Que tiene Otro episodio De TBC Puede haber sido Dado de alta Como curado O sea La recaída Que es Julito Se trató Por 6 meses Su TBC Le hicimos Un BK Al final Y salió negativo Pero bien Julito Toma tu diploma Está curado Está curado De TBC Lo jueguito Pues como le encanta Hacer campaña Se va al Cerro Sancomia Hacer su campaña De pista De TBC De TBC De TBC Y se vuelve De TBC Porque no está comiendo Sabe que la medicina No te paga Entonces Recaída Y regresa nuevamente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me he curado Tomas un BK Recaída Tú le diste de alta Como curado Y él nuevamente Se ha cumplido ¿Por qué? Porque la zona Donde va a vivir Es zona endémica Los asuntamientos Humanos Están llenos De TBC Las zonas De gran asinamiento De gente Están llenas De TBC Entonces Si él Regresa A esa zona Expuesta ¿Qué va a pasar? Va a seguir Volviendo a infectarse De TBC Y siempre va a entrar En recalco Segundo concepto Abandono Recuperado Aquel paciente Como dice la imagen Que no concurrió A recibir tratamiento Por más de 30 días Consecutivos Se le da de alta Como abandono Y es captado nuevamente Para reiniciar Desde la primera Por ejemplo Comenzamos a tratar A nuestra paciente Con TBC Pero el paciente Le da flojelio Al centro de salud Todos los días Nosotros no da flojelio Y la boca Muy bien señor Entonces Tú debes venir De lunes a sábado Ya doctor Ya estoy acá Y el lunes Y el jueves Y el sábado Por ahí regresa El otro martes Miércoles No recibe El tratamiento Consecutivo Pero si tú Le consideras En tu tarjeta Pasan los 30 días Pasan los 30 días Tú le das de alta Porque el paciente Ya no te regresó Y le pones Abandono Recibió más de 30 días Pero lo recibió Pucho a pucho Intercalable Mágicamente Te estás caminando Por ahí Y lo ves Oiga señor Usted no sabe Tratamiento con TV Ya ven Que lo llenos Al centro de salud Señor Tenemos que Recomenzar su tratamiento Pero ahora sí Por favor Tiene que venir Porque si no Blablabla Te vas a morir Vas a matar a todo el mundo Que te No se llaman Que no pude Porque te quede Ya Abandono Recuperado Tú le habías dado De alta Como abandono Pero lo recaptaste Y tienes que reiniciar Desde cero Como si fuera La primera vez Fracaso Paciente Que le das Tratamiento Pero este paciente Sigue saliendo Venga positivo A los meses A los tres meses Entonces es un fracaso Terapéutico ¿Podría estar incluidos Ahí los multidrogos Resistentes? Claro Cuando tú tienes Un fracaso Terapéutico O sea un paciente Con fracaso Y está en esquema De primera línea Si tú no le has tomado Antes ninguna prueba De sensibilidad Tienes que descartar Que este paciente No sea un multidrogos Resistente Actualmente Ya no deberíamos Llegar mucho A esta fase De fracaso Porque cuando uno Pide la prueba De BK Y te sale positiva También hacen La prueba De sensibilidad ¿Y qué es la prueba De sensibilidad? Es una prueba rápida Para ver S-BK A qué es resistente O no Acá está Acá está Entonces Si yo digo Que la TBC Es pan sensible Todo lo va a dar ¿Qué le voy a dar? Es que va a uno Si ya estaba Con el esquema uno Te sigo El esquema uno Si el paciente Es multidrobo resistente ¿Qué significa Multidrobo resistente? Es la resistencia A rifampicina Y a isoniazida A ambas Tanto rifampicina Como isoniazida Si es resistente Solo a rifampicina ¿Dónde está? Acá Monoresistente Si es resistente Solo a isoniazida Monoresistente Si es resistente A isoniazida Y a rifampicina Multidrobo resistente ¿Por qué? Porque ambas Son parte De nuestro primer Sistema de tratamiento Si tú ves Los cuatro meses Los siete meses Los diez meses De la fase dos Es puramente Rifampicina E isoniazida Multidrobo resistente ¿Y poliresistente, doctor? Poliresistente Es cuando es resistente Digamos A rifampicina Y a piracinamida O sea Es resistente A más de un fármaco No le puedo decir mono Pero no cumple El criterio Para hacer MDR Porque es sensible A la isoniazida Solamente más resistente A la rifampicina Y a la piracinamida Entonces es poliresistente Y XDR, doctor La X es peligro ¿Qué es la XDR? Acá está Es resistente A isoniazida Y a rifampicina O sea Y a SMDR Pero a su vez Es resistente A las quinolonas O sea A la fluoroquinolona Levofloxacino O moxifloxacino Que utilizamos En el esquema En la fase De XDR En el esquema 3 O Es resistente A un inyectable Aminobliococlo Canamicina Capriomicina ¿Cómo está acá? Amicacina Canamicina O capriomicina Más quinolona Más rifampicina E isoniazida Cuando es resistente Esas 4 cosas Es XDR Y el tratamiento Es bien complicado La mortalidad Es muy elevada Aquí en Perú Hay XDR Bajo Perú MDR Y un montón MDR sí Ya prácticamente Se hace común Como que el hormon Concierto De cualquier otro Igualito MDR Formal Entonces Esos son los conceptos Que debemos manejar Cuando hablamos de resistencia Pan sensible No hay lo que sea Que por suerte Son la mayoría De pacientes Que son los que Ustedes van a manejar Ya si por ahí Algunos que le dio TV Tuvo un buen Dejado de ser Homólogo Para que nadie más Le dé TV Manejará El MDR Y el XDR MDR Isoniazida Rifampicina Pregunta de examen Toda la vida XDR Isoniazida Rifampicina Quinolona Más inyectable Amicacina Canamicina O capriomicina Monoresistente Solo a uno Cualquiera Si es apiracinamida Es monoresistente Si es isoniazida Es monoresistente Y poliresistente A dos O más Pero sin cumplir El criterio De MDR Por ejemplo Si es resistente A apiracinamida Y el XDR Es poliresistente Pero no es MDR ¿De acuerdo? Muy bien Cuando el paciente Ya lo doy de alta Yo le puedo dar de alta Bajo todos estos conceptos Primero Curado Ya no es BK positivo En el último mes de tratamiento Señor Usted ya no bota vacilos por la flema Muy bien Felicidades Está curado Tratamiento completo Cuando concluye Sus 6 meses de tratamiento Sus 109 meses de tratamiento Su año de tratamiento Dependiendo de la infección Que tenga Fracaso Cuando Al cuarto mes de tratamiento Sigue saliendo positivo Pregunta de examen ¿Qué es un fracaso? Cuando al cuarto mes de tratamiento El paciente sigue dándote positivo En el Descubre Fallecido El que fallece por cualquier cosa Durante el tratamiento No terminó su tratamiento Porque se murió No lo abandonó Abandonó Es el paciente Que inicia tratamiento Y lo descontinúa Por lo menos Por un mes Yo tengo a mi paciente Como caso nuevo Lo estoy tratando De TBC Mi paciente Pasa el mes Y lo deja Si lo deja Por menos de 15 días O dos semanas Por ejemplo Yo todavía no lo puedo Considerar abandono Sigue considerándose Como Caso nuevo Sigue considerándose Como recuperado Nada más Si el paciente Lo toma por más De 30 días Se va un mes entero De Tarapoto Viene a Lima Se queda un mes entero En Lima Y después Ya recién regresa A Tarapoto Y de ahí para colma Él vivía por Rioja Y ya hasta allá Más de un mes De 30 días Si el paciente No evaluado Es el paciente Que no se le ha Exignado La condición De regresar Son los casos Transferidos A otros De crecimiento De salud Y yo no sé Qué pasó Con ese paciente Yo lo recibí Como TBC Lo mandé Al homólogo Y no sé más No sé si lo trataron Si se murió En el camino Si era XDR Y lo pasaron A Lima No sé No hay maldado Y el paciente ¿Cómo se diría? Exitoso Es el que es curado Y con tratamiento Es un paciente Llamado El tratamiento Exitoso Estaba por la parte G Pero ya no salió La diapositiva Muy bien Esos son los conceptos En cuanto al alta Estos son los conceptos En cuanto al ingreso Estos son los conceptos Cuando tú le tomas O muestras A tu paciente ¿Qué va a pasar? Lleva julito Nunca lo he visto Caso nuevo ¿Cuántos días Estas de tos Tengo un mes de tos Flema Arta Bajado de peso Estoy un poquito De sangre también Me está saliendo Ahora Te pones tú Tumas caries Porque me siente Asustas Y le pide Su prueba de rica Dice no No, usted la puede Y le pide Su prueba de rica Al momento Que a julito Le piden La prueba de rica Le va a salir Tres cruces Contra En ese momento Le piden La prueba De sensibilidad Y a su vez Están haciendo El cultivo El cultivo Se puede hacer En medio De lobo Estengensen Que es el que Más demora Demora de 6 a 8 semanas En salir positivo El cultivo Pero es el más bueno El otro método Es el método MOTS Y el PCR El MOTS Y el PCR Son más rápidos El PCR En 72 horas Ya está el resultado Pero es Mucho más caro Pues aquí En nuestro grandioso país Donde tenemos TV a montones No podemos hacer PCR Porque no hay Plata ¿Qué hacemos? Lobo Estengensen Entonces a Julito Le tomamos Su prueba De sensibilidad Mientras le estamos Dando ya Su tratamiento Empírico Como si fuera Fase 1 Sensible a todo Vale Julito Y su prueba De sensibilidad Dice Sensible a todo Muy bien Seguimos con eso Si sale monoresistente De etambutol Por ejemplo Cambio el etambutol Y le pongo Esterectomicina Le vamos a comenzar A inyectar Por un poco Esterectomicina Es inyectar Pero bueno Menos pastillas ¿Eso qué es? Tratamiento Tratamiento Estandarizado O Perdón Tratamiento Individualizado El tratamiento Estandarizado Es el esquema 1 El tratamiento Individualizado Es en base A la prueba De sensibilidad Y la prueba De sensibilidad Te puede dar Pan sensible Entonces Ahí el estandarizado Sería el mismo Que el de Individualizado Si sale Julito resistente A rifanficina Y a isoniazida Pasa a ser MDR No sé si está por acá No Pasa a ser MDR Si sale resistente A la quinolona Si sale resistente A la Aminoglucosa infectable Pasa a ser MDR Y te hacemos Un recorte De caso Los andos Soledas Listo Preguntas Si Al cuarto mes O sea Yo le tengo que tomar Este paciente Normalmente MK Cuando va a pasar De fase 1 A fase 2 O sea Al segundo mes De tratamiento Le tengo que pedir MK Le tengo que pedir Al cuarto mes De tratamiento Y le tengo que pedir Al sexto mes De tratamiento Cuando está por terminar O al momento De terminar Su Tratamiento Si el paciente Al segundo mes Y yo me hace negativo Probablemente Al cuarto mes Siga siendo negativo Pero si sale positivo Al segundo mes El paciente Y yo le tengo que pedir Al segundo mes Y yo le tengo que pedir Al segundo mes y estamos retrasando el tratamiento y con eso la sobrevida del paciente y la contagiosidad un paciente bien tratado al mes del tratamiento ya no contagia al mes del tratamiento ya no contagia, pero si está mal tratado va a seguir contagiando ¿de acuerdo? con respecto al mal de pot no hay que buscar la neumotecnia la TBC es dos sal y la cruzela como tiene dos C es un mal ¿ya? ¿qué más? interesante más hay con TBC en caso de TBC extrapulmonar ya para completar, complementar algunas cosas la TBC extrapulmonar más frecuente es de localización ganglional y generalmente señal generalmente son ingangios del cuello y cuando fistulizan y regresionan eso se conoce como la escrópulis ¿qué es la escrópula? es una TBC ganglional que generalmente le da a los niños la TBC posia, que se está dejada en el mal de pot la TBC renal generalmente comienza en corteza renal y se va extendiendo a lo largo de todo el parenquema renal hasta que llega a los cálices y a la miel en el caso de la TBC renal uno suele pedir un examen que se llama la triada de colombino la triada de colombino es un examen de orina que yo le pido al paciente y tengo una triada o la triada de colombino que es aciduria, o sea orina ácida piuria, o orina confus y abacteriuria, o sea que yo le pido un cultivo y sale negativo cuando tengo esa triada pregúntale examen y sale en TBC renal en el caso de la TBC urogenital genitales como dijimos en judito epididimo varones epididimo lugar más frecuente de localización de TBC genital en mujeres en trompas la meningoteve es una de las tuberculosis de más difícil manejo porque la rifampicina no atraviesa la barrera mastocefálica difícilmente llega a las mininas la disonecida la piracinamida si llegan mejor entonces el tratamiento se hace un poco más complicado ¿qué más? diagnóstico diferencial de TBC cuando uno encuentra granulomas en una biopsia o una autopsia generalmente puede pensar en brucela porque la brucela también genera granulomas pero genera granulomas no caseificantes o sea que no tienen en su centro una necrosis caseosa cuando uno pide una prueba de biopsia de intestino por un paciente que está con bastante diarrea de seguimiento diarrea de estreñimiento puede pensar en una enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn C-H-R-O-N Crohn la enfermedad de Crohn al igual que la TBC se puede localizar en el intestino en parte ilioterminal donde se localiza con más frecuente la TBC intestinal pero al sacar biopsia puede encontrar igual granulomas la diferencia con la enfermedad de Crohn con la enfermedad tuberculosa es que igual la enfermedad de Crohn es un granuloma no caseificante bueno eso con TBC extrapulmonar después aprenderá más ocurrir el TBC extrapulmonar ya preguntas entonces que han venido en algún momento de su vida definición de TBC X-R es resistente a isoniazina ¿a qué más? rifa en piscina ¿a qué más? quinolona y algún inyectable de segunda línea entonces marón de 30 años procedente del Agustino probablemente viva pues agribita del hipólito diagnóstico de TBC pulmonar con prueba de sensibilidad resistente a rifa en piscina y a piracinamina ¿cómo se define este paciente? multidrogo poli 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 resistente para hacer MDR tendría que ser rifa en piscina y isoniazina e isoniazina en este caso como no hay isoniazina es poli resistente abandono ¿cómo se considera un paciente en abandono? 30 años 30 días o más que ya inició tratamiento y que este tratamiento tuvo por lo menos 30 días o 30 dos o 25 dosis o 30 días de iniciado el tratamiento ¿cuál no es considerado un inyectable de segunda línea o sea para MDR? ¿cuál? poli 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 la 4 ¿cuál? ¿cuál? supongo que sí ¿no? como dice la voz de fuego y la voz de viejo exacto ¿qué hemos dicho? que la XDR es resistente a amicacina canamicina y capromicina cualquiera de estos tres más kilonona más de capromicina más estreptomicina no porque el estreptomicina es la parte de nuestro peso o sea de nuestra otra también primera línea fue a 12-15 miligramos por kilo ¡ah! esto lo hemos hablado de lo que estoy preparando no sé por qué se colocó mayor actividad bactericida para vacíos extracelulares de champena pero vamos que ponemos hizo mira hizo hizo ya Julio dice hizo y Anena hizo genial ¿no? se refiere a la vacuna Yolanda 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 Yolanda, también eso decía ¿Pero que dices? Chonte una 20% de la chance que la tienes No, mira, Moxia está por todas las 9. Tienes 33% de chance de tener nada de más caballero de julio. Pira. Isoniazida. En el extracelular, isoniazida. En el intracelular, piracinamide. ¿De acuerdo? Bactericida. La farmicina generalmente es en el extracelular también, pero en lo que es la caverna. En lo que es la caverna. En el quema paratebe pulmonar sensible. Facilísima. En el quema 1, en el quema de toda la vida, el que van a manejar ustedes, las 11 pastillas que le van a dar a su paciente, es ¿cuál clave? 3. Exacto. Ya está, la 3. 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamide y etambuton. Estas son las siglas. Cuando le ponen H, le dicen isoniazida. Son las metritas. 4 meses de rifampicina e isoniazida, 3 veces al día. Las 5, era el esquema hasta antes del 2003. Antes manejábamos así nuestra TBC. Ahora la manejamos así. Por eso el cartón es más grande. Antes era un cartón amarillo de 1 a 1 a 1. Ahora era un cartón rosado de 1 a 1. Duración del tratamiento de TBC osteoarticular, miliar y sistema nervioso. ¿Cuánto tiempo le voy a dar tratamiento de TBC a este paciente? 1 año. 2 meses. 2 meses. Vamos a ver. Está mal. Está mal. Está 12 meses. ¿Qué mal, qué mal, qué mal que se pinta mal? No, de la mañana no puedo ver. 12 meses. El de 18 meses, ya que se ha marcado, es para el tratamiento de TBC MDR. El cual se puede ampliar hasta 24 meses, si es que sea, por ejemplo, una TBC osteoarticular, pero MDR. Ese tratamiento ya es por 2 años. 24 meses. O es un paciente que tiene VIH y TBC MDR, si también es por 2 años. Y aquí también está. Bien, también en salud. Para que le guste salud de su internado. Antituberculosa, efectúa intracelularmente. RIFAN. La efectúa intracelularmente. FIFANTIZINA, PIRACINAMIDA e ISONIACIDA. La más potente es la PIRACINAMIDA, pero como no está en las claves, fue el marco RIFANTIZINA. ENAM para su internado, de acá de unos 20 años. ENAM 2010. PODAGRA. Ah, ¿qué es PODAGRA? Eso lo deben haber visto en reuniones. PODAGRA. Entonces, se están diciendo, ¿qué fármaco no doy cuando hay hiperuricemia? Ahí yo me tengo que acordar de los efectos adversos de los medicamentos. Que tampoco lo hemos visto porque era fármaco, pero no lo vamos a tocar hoy. La ISONIACIDA se asocia a NEOLITIS PERIFÉRICA. Por lo tanto, en esos pacientes, cuando sienten hormigueo o parestesias, tengo que asociarle PIRIDOXIDA. Y generalmente, en los niños, cuando se vea la quimio en profilaxis, se genera ISONIACIDA con PIRIDOXIDA, para evitar la neuropatía periférica. La rifampicina genera hepatitis, pero la más hepatotóxica es la PIRIDOXIDA. A su vez, la rifampicina también puede teñir de un color anaranjado las secreciones. Orina, lágrimas y saliva pueden ser pintadas de un color de una tonalidad anaranjada, por la rifampicina. El etambutol genera NEOLITIS óptica. Sin mal recuerdo a los colores rojo y verde. Pero, con saber que hay NEOLITIS óptica es suficiente. La estreptomicina, como la mayoría de amino glucósidos, son nefropatotóxicos. Y la piracinamida, que es la más hepatotóxica, pero también es hiperuricemiana. Por lo tanto, en mi paciente con polagra, con gota, cual no le debo dar, piracinamida porque es hiperuricemiana. Pregunta, muchachos. TBC es un tema bien bonito, pero es bien amplio. Como han visto, lo único que hemos tocado ahorita es TBC pulmonar. Y los puntos que deben conocer, porque hay un mundo más que podríamos hablar del TBC. Con conocer esto y con saberse bien la guía nacional, al menos, no creo que cambien muchos años todavía, revisen la guía nacional. Igual le voy a subirla a esta cosa del Facebook que tenemos, para que también la puedan revisar. Ya ya nos la estén bajando. Y listo. Son las preguntas. Gracias. 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 Gracias.